Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 17 de marzo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Ayer martes inició la campaña de vacunación contra el COVID-19 para los adultos mayores de la zona urbana de Ensenada. Aunque en las primeras horas se registró aglomeraciones en algunos de los puntos de inoculación, no se registraron incidentes de gravedad y pasadas las primeras horas, la vacuna se aplicó sin largas esperas. Como una jornada de vacunación exitosa, calificó el secretario estatal de Salud, Óscar Pérez Rico, el primer día de inoculación de adultos mayores de la zona urbana de Ensenada y señaló que a pesar de la gran afluencia que se tuvo en el centro de alto rendimiento, los tiempos de espera no fueron excesivos y en los siguientes días se agilizaría la atención. He preguntado a la gente cuánto tiempo tiene esperando. El promedio ahorita es dos y media, tres horas. Esto es un promedio largo. Lo queremos reducir considerablemente. Ahorita el cuello de botella son precisamente los registradores de bienestar, que no tenemos una gran cantidad de ellos aquí. Ya me han de pedir a la gente de la Secretaría de Salud, de las oficinas, para que empecemos a registrar nosotros, igual que nos pasó en Mexicali, igual que nos ha sucedido en varios puntos. Pero aquí se trata de sumar y vacunar a las personas. El titular de Issa Salud fue entrevistado mientras supervisaba la operación del sistema Dry Troop instalado en el centro de alto rendimiento de la Unidad Deportiva de Valle Dorado, sitio en el cual durante las primeras horas se registró un fuerte congestionamiento vial en sus inmediaciones. Sin embargo, alrededor de las tres de la tarde se había atendido ya a los primeros solicitantes de la vacuna y el propio Pérez Rico hizo un llamado a la población para que acudieran, pues todavía se tenían vacunas disponibles en ese sitio. Lo que queremos aquí en Ensenada es que sea tan fluido esto que cuando llegues a estas estaciones hagas la fila, en menos de 30 minutos te estemos vacunando, otros 30 minutos para que te puedas ir a tu casa. Esos son los tiempos que andamos buscando ahorita. Estoy seguro que aquí en Ensenada rápidamente lo vamos a lograr ese objetivo porque no son muchos adultos mayores. De acuerdo a lo señalado por el Secretario Estatal de Salud, en el primer día de vacunación se pretende aplicar cerca de 10 mil vacunas en los seis puntos instalados en el puerto para aplicar esta inoculación. Agregó que no se habían tenido reportes de incidentes graves en este primer día de vacunación en la zona urbana encenedense y enfatizó que se cuenta con las dosis suficientes para vacunar a todos los mayores de 60 años de la ciudad de Ensenada. En las inmediaciones del CAR, un grupo de médicos residentes y personal de salud se manifestaron en demanda de que a ellos también se les aplicara la vacuna contra el COVID-19, pues señalaron a encontrarse también en situación de alto riesgo de contagio. Solamente estamos exigiendo que se nos tome en cuenta, que se nos escuche, ya que tenemos contacto con pacientes y nosotros estamos también expuestos y exponemos a nuestra familia y es un derecho que por salud en la constitución pues está escrito. ¿Qué les han dicho las autoridades sobre esta solicitud de vacunación? Hasta ahorita solamente ha quedado en palabras, no hay ningún hecho. Denunciaron asimismo que en este municipio se ha vacunado a quienes no tienen los 60 años de edad y tampoco forman parte del personal médico que atiende directamente a pacientes COVID-19. Informo para La Mira TV, Gerardo Sánchez García. Gracias.